En el capítulo anterior llegamos a San Andrés desde Bogotá y nos hospedamos en el hotel Casaluna y precisamente hoy arrancamos conociendo más sobre este lugar y sobre sus servicios Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, cuéntame dónde estamos. Bueno, estamos en el Hostal Casaluna en San Andrés Islas, el paraíso terrenal. Sí me ha dado cuenta. Cuéntame, ¿qué ofreces aquí en tu hostal? En mi hostal ofrezco hospedaje, ofrezco desayunos. Es un ambiente familiar, muy tranquilo, estamos muy cerca de la naturaleza. Podemos disfrutar de todo lo que es el ambiente fresco, natural en San Andrés Islas, muy cerca del mar, muy cerca de las playas. Tenemos apartamentos familiares para cuatro personas, con cocina, con baño privado, aire acondicionado, todas las comodidades. Y también tenemos apartamento para ocho personas a diez personas, pensando en las familias grandes, en las familias, como venga, con el tío, con el abuelito, con toda la familia. Queremos atenderlos. ¿Qué presión manejas? Bueno, manejamos unos precios muy cómodos, pensando también en la familia, y que puedan todos venir más o menos, fluctúa entre los 60, 70 mil pesos por persona. Ah, ok. Y tú tienes aquí además servicio de desayuno, ¿verdad? Tenemos un desayuno muy bueno, desayuno continental, que tiene fruta, tiene chocolate, café, huevos como los quiera, pan de la isla. Muy bueno, muy saludable. ¿Y qué precio tiene ese desayuno? Diez mil pesos. Ah, nombrado. Ah, bueno, Gloria, te agradecemos mucho, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por venir acá. Bueno, nos queda más que invitar a todo el mundo a visitar a San Andrés Islas. Claro que sí, todos vengan a San Andrés, aquí los estamos esperando. Queremos que ustedes pasen muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Empezaremos a conocer la isla visitando un lugar a solo 700 metros de Casaluna, donde iríamos caminando. El parque regional de Manglar Old Point. El ingreso es totalmente gratis y aquí, a través de un sendero de madera en muy buen estado, puedes observar aves, cangrejos, disfrutar de la naturaleza. Y justo al frente de la entrada al parque se ofrece un tour de kayaks transparentes, si quieres observar la fauna y flora marinas de este paisaje único. Es muy importante llevar agua y un buen repelente, porque como dicen los propios raizales, la guerrilla de San Andrés son los mosquitos. Afortunadamente, como ven, tienen un horario establecido que suelen respetar. Es un lugar muy bonito, no muy visitado, donde se puede estar en paz en conjunción con la naturaleza. Nuestra próxima parada sería en el centro, donde alquilaríamos nuestro medio de transporte. Tomamos una chiva en la entrada del parque. El pasaje cuesta 2 mil pesos por persona. Este es el punto de encuentro, chicos. La hora de recogida, 1 y 30 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la noche, en este mismo lugar, ¿ok? Donde vean la chiva. Para los chicos de Salcaribe, que tengan buen día. Esa mula, se llaman mulas. Es la Kaguasaki. Es la propia. La 4x4, la última Kaguasaki que salió. ¿Y esa hora tú me la dejas en cuánto del día? 2.20. Una hora vale 70. O tres horitas en 150. Ya la doy en 2.20 y me la regresas a las 6 de la tarde. 2.20 a las 6. O hasta mañana. O 300 y mañana. A esta misma hora me la reviré. Mañana a las 10 y media. Te voy a regalar media hora. A ver, a ver. ¿Cuánto me dejas esta? ¿100 para el día? 130 de la dejo. ¿130 y la grande? 220. En la descripción de este video les dejaré una mejor alternativa, mucho más económica, para el alquiler de este medio de transporte. Ya en nuestra mulita y con ganas de disfrutar del mar, nos dirigimos al primer destino de playa de hoy. Vamos a mirar que nos ofrecen acá en Aqua Beach Club. A ver, ¿qué hay para hacer? Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Primera vez que venimos. ¿Cómo te llamas? Grey. Grey. Ah, si me la recomendaron. Mucho gusto. ¿Cómo vas Grey? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué hay para hacer acá? Es un club de playa donde te puedes pasar todo el día. La idea no es cobrarte los servicios, la entrada es gratis, trajes tus carros. Es gratis, el parqueadero. La idea es tu consumo. Si quieres conocemos. Claro que sí. Puedes coger el lugar que más te guste. Por ejemplo, tenemos esos baules donde puedes guardar tus cosas y no te pierdas. Ok. El seguro. Para que vayas allá puedes ir a la islita de Rocky Key caminando. Hola amigos, un mojito. Camarones apanados. El mejor sitio, Aqua Beach Club. Estamos en la zona de Rocky Key. Un lugar espectacular. Vamos a ir hasta una isla muy cercana, una islita. Puede uno ir a pie atravesando el mar porque es muy bajito. Es un lugar espectacular. Les vamos a contar qué precio tienen, qué planes hay para hacer. Entonces no siendo más, arranquemos. Este es uno de los mejores lugares para disfrutar de la playa. Es importante aclarar que esta es libre y puedes estar sin pagar nada y comprar las bebidas donde prefieras. Igualmente la atención, comodidad y servicio de este club de playa es muy buena y lo puedo recomendar. Aprenderíamos rápidamente que en toda la isla las típicas piña colada, coco fresa o coco loco tienen cuatro cosas en común. Son deliciosas, las sirven en cocos, duran muy poco y son caras. Por eso, si quieres ahorrar, te aconsejo comprar en el centro una nevera portátil. Desate y copor. Compra las bebidas en los locales de licores y dulces también del centro. Le pones hielo y tendrás bebidas baratas y frías todo el día. Créeme, te ahorrarás muchísimo. Es un caracolito. Es un caracolito. ¿Y cuánto le trabajas tú a las piedras? A las piedras, ya tengo, ya estoy pensionado, ya si estuviera con el gobierno ya estuviera mencionado 22 años. 22 años, pero bien, pero los turistas comprar. Claro, claro. No, sí, claro amiguito, claro. O si no, no me hubiera dedicado 22 años a la artesanía. Claro, más de sostener 5 hogares a punta piedra, imagínate. Imagínese. Muchas gracias. Mi amor, cuídalo. Aquí para Rocky Cay, está más o menos a unos 500 metros, 400 metros de la playa. Es un poco profundo por lo que uno puede ir caminando perfectamente. Creo que uno siempre calce, que pues vale la pena. Está bonito. En su turno de subida le doy un recorrido alrededor del Cayo, donde vamos a ver estrellas de mar que caminan como pulpos. Erizos blancos, erizos negros, erizos rojos y corales de colores. Sí, yo quiero ya. 20.000 personas. 20.000 personas. 20.000. ¿Cuánto nos dejas entonces? ¿Qué vale el turno? Mira, el paseo cuesta 30 personas una hora de navegación. Durante esa hora va a ser la hora más linda que ha pasado. Ya, yo te llevo a los montlares, vas a bajar con un banco de arena, donde hay estrellas de mares, hay lagosta, hay caracoles, hay medrusos, hay peces. Yo tengo unas máscaras. Ok. Estamos recorriendo la isla, ya fuimos a la zona de Rocky Cay. Creo que lo mejor es aprovechar el alquiler, que pues no es tan barato, el alquiler de la mula, de la mulita, para recorrer, dar la vuelta a la isla. Y identificar los mejores sitios, los sitios que quieres conocer, para después con más tiempo conocerlos. Pero hay que aprovecharlo. No se le puede uno ir todo el día en un solo lugar y pagando el alquiler de la mula, porque pues saldría como caro el transporte. Esta presión de aire es generado por la ola que entra, ahí entra otra ola y acá vuelve y sopla. Cuando la marea está fuerte, en vez de aire, es el chorro de agua. Como apenas se está subiendo hoy, todavía no ha botado agua. Puede que se alcance a soplar, es imprevisible. Ok, depende de la naturaleza. Hoy como ustedes no avisaron que van a venir para ponerla a soplarla. En el hoyo soplador puedes pasar un momento, tomarte la correspondiente foto y listo. Y cometes el error de almorzar en este sitio, como nosotros, te arrepentirás hasta el final de tus días. Poquito, feo y bien caro. Ah, y las bebidas igualmente costosas. Luego visitamos la famosa cueva de Morgan. El costo del ingreso es de $15,000 pesos por persona. Si vas a entrar al baño, tendrás que pagar $500 pesos adicionales. La réplica de la cueva se hizo en base para que vean cómo es la cueva o más o menos cómo es por dentro. Este lugar, sin duda, contiene una parte importante de la historia de San Andrés. Sin embargo, esta pierde autenticidad cuando ves un póster de Jack Sparrow en medio de lo que se supondría son reliquias piratas. Estos detalles le restan fuerza a las muestras representativas de la cultura isleña que se encuentran en este lugar. Cosas que se pueden mejorar fácilmente y que harían mucho más atractiva la visita del turista. Bueno, eso es todo por hoy. Próximamente en el siguiente capítulo descubriremos muchos otros maravillosos planes para hacer en San Andrés. Recuerden que soy muy sincero en mis recomendaciones y que solo son producto de mi propia experiencia que espero les pueda servir. Un abrazo y no olviden compartir, dar like y decirle a todos sus primos que se suscriban. No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin. No, 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 no.